¡Raus vs Simone! ¡Continúa con esas llantas jalándolas! ¡Son tres llantas que tienen que pasar de un extremo al otro! ¡Imparable Simone la noche de hoy! La ganadora garantiza su pase al día 2 del Día de Recompensas. Ya hubo un error por acá por parte de Rose. Lamentablemente no pudo o no se percató de que tenía que halar un poco más la llanta. Recuerden que tienen que en las llantas pasar la marca en cada obstáculo que tienen. Tenemos una leve entrada por parte de Simone. Pero ya logro divisar que tenemos cansancio en las chicas. Los DT también. ¡Gracias! 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 Empieza a notarse en cada una de las Compatientes, vemos como Simonet Sorpresivamente tiene esta desventaja Pero todo puede pasar En la competencia, ya vemos como Bala las llantas, Bercho Al lado de Rose A su lado, apoyándola y guiándola Como un buen dete Del otro lado la vemos ahí, si también haciendo un papel Fundamental con Simonet Las chicas no tienen Mucho de influencia Y hay que aclarar eso Rose está con una ventaja increíble Chicos, las dos chicas Están cansadas, ya no pueden Los músculos ya no dan más Pero continúan Son unas guerreras, son unas combatientes Esto está de infarto Ay, 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 lo vemos a Bercho Que está ahí, está hablando Sin se logra escuchar los gritos que tiene Pero veo que ya Rose Parece que ha agotado su último Su poquito de fuerza Que tenía y estas alturas también Ya la parte mental no funciona A veces se escucha A veces no sucede Prea planta poco Escaleras, escaleras Alamos llantas Y el último pendejo Usted lo cae Si nos va, no está a la última vuelta Que es cuando tiene que salir El último pendejo Y el último pendejo El último pendejo Gracias. Gracias. Gracias.